Así, así, Alejandro y Apolinario Ramos Terán Por Cajamarca Para el profesor Luciano Ordóñez Montoya Por San Marcos Y para su engreído Aldair Quisiera ser un poeta Quisiera ser escritor Quisiera ser un poeta Quisiera ser escritor Te escribiría perditos de amor Con palabritas de mi corazón Te escribiría perditos de amor Con palabritas de mi corazón Entre miradas y besos Escuchando esta canción Entre miradas y besos Escuchando esta canción Ay que bonito que es el amor Cuando se quiere con el corazón Ay que bonito que es el amor Cuando se quiere con el corazón Salud, salud Juan Carlos Novanto Wilmer Yoni Francisco Guarifata Y nos vamos a enamorar Así, así, E.P. Chávez Por Matara Eber Muñoz Y mi amigo Juan Carlos Pipa Entre miradas y besos Escuchando esta canción Entre miradas y besos Escuchando esta canción Ay que bonito que es el amor Cuando se quiere con el corazón Ay que bonito que es el amor Cuando se quiere con el corazón Que bonita que eres tú Rosita de Aleli Aunque no quieran tus padres Pues tú serás para mí Que bonita que eres tú Rosita de Aleli Aunque no quieran tus padres Tú serás para mí Así, así, Alex Ávila Y toda la familia Ávila Por la grama Que bonita que eres tú Rosita de Aleli Aunque no quieran tus padres Pues tú serás para mí Que bonita que eres tú Rosita de Aleli Aunque no quieran tus padres Tú serás para mí Para Johnny Quiliche Sánchez por Estados Unidos Y toda la familia Quiliche Sánchez en Chudur Para Jorge Chávez en Cochamarca Versa de la laguna Antero Machuca En la grisal Para Dimensa Marín Pablo Y toda la familia Marín Pablo Y toda la familia Marín Pablo